Tenemos al momento un reporte de 29 casos positivos diagnosticados de VIH, ¿no? Entonces, lo que quiere decir que estamos alrededor de un caso por semana diagnosticando y el trabajo continúa y las actividades de IEC también van a regularizarse en esta semana ya con el objetivo de informar a la población de la situación actual del VIH en Pando y bueno, de que las personas también tomen conciencia de la importancia de hacerse realizar unas pruebas rápidas, ¿no? Que de manera gratuita. La segunda parte, la parte de lo que es la transmisión vertical, es decir, las pruebas rápidas a toda mujer embarazada que acude a su control penatal en los establecimientos de salud, hospitales, clínicas y también nosotros en el programa hacemos la prueba, ¿no? Entonces, tenemos casos reactivos también que son referidos de madres que no saben que son reactivas simplemente por el embarazo, se llegan a descubrir que tienen VIH. Pero aquí mucho depende de la madre por el hecho de que nosotros primero tenemos que tratar a esa madre, sensibilizarla, hacerla que esa madre reconozca su diagnóstico, que sepa el problema de su enfermedad y cuidándose ella va a cuidar al bebé y vamos a tener un producto a los nueve meses negativo, siempre y cuando ella tome sus medicamentos y siga todos los conductos, las normas que nosotros le vamos a explicar para lo que es su tratamiento antidexovidado. Al momento no tenemos casos fallecidos, no sabemos que prácticamente los casos fallecidos se nos dan cuando la persona llega en una etapa terminal de la enfermedad, ¿no? Es decir, transcurrido alrededor de cinco o seis años de ser diagnosticado de VIH, ¿no? Tenemos pacientes que han entrado en la etapa SIDA ya justamente por descuido de ellos mismos, por abandono del tratamiento, pero que no han complicado hasta llevarlos a la muerte, su salud. Es decir, que están restableciéndose de manera lenta, pero ellos saben que el abandonar el tratamiento que al no hacerse sus controles laboratoriales, prácticamente su desenlace es fatal. En esta etapa SIDA nosotros hemos tenido más o menos alrededor de unas cuatro a cinco personas, ¿no? Unas cuatro a cinco personas. Esto, como mencionaba, el abandono del tratamiento lleva a esto.